La deshidratación ocurre cuando el cuerpo no tiene tanta agua y líquidos como debería. Puede ser leve, moderada o grave según la cantidad de líquido corporal que se haya perdido o que no se haya repuesto. Su cuerpo puede perder una gran cantidad de líquidos a causa de sudoración excesiva por el ejercicio físico, el clima cálido, entre otros factores. Para prevenir la deshidratación, Acción 10 te recomienda beber mucho líquido y comer alimentos con alto contenido en agua como frutas y verduras. Dejar que la sed sea su guía es una pauta diaria adecuada para la mayoría de las personas sanas. Los líquidos pueden obtenerse no solo de agua, sino también de otras bebidas y alimentos. No espere a tener sed para mantenerse al día con sus fluidos. Conozca más detalles de este tema en la siguiente entrevista. Acción 10 en la mañana, Geisel Hernández. Bueno y nosotros continuamos desde la ciudad de Masaya, la ciudad del folclor nicaragüense, de las flores y de todo lo bello que hay de nuestras ricas tradiciones. Esta vez estamos con la grata visita de otro de nuestros especialistas en esta bonita ciudad. Que a nuestra espalda está todo lo que es la fachada de la iglesia Nuestra Señora de la Asunción. Acá en Masaya, nuestro doctor Alex Lacario, que nos va a hablar un poquito de la deshidratación. Así como vemos el raspadito, cómo se va deshidratando, también nuestro cuerpo se puede deshidratar. ¿Y cómo hacerlo? ¿Cómo mejorar esto? ¿Cómo evitarlo? Bienvenido. Buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, gracias a Dios, como siempre. Qué alegre. Hoy celebrando un año más de esa independencia, de esa firma del Acta de Independencia de Centroamérica. ¿Qué le parece? No, me parece excelente, excelente. Y qué bueno que estamos aquí en Masaya, cambiamos de ambiente y una linda ciudad. Hablemos de la deshidratación, como habíamos dicho. Sí. Ok, ¿por qué es importante el hecho de consumir agua? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué nuestro cuerpo requiere del agua? Esto es lo que pasa. Bueno, nosotros obviamente, nuestro metabolismo, metabolismo no es la digestión, como mucha gente piensa, ¿verdad? Así es. Que comí, fui al baño y entonces tengo metabolismo rápido. Sí. No, metabolismo es conversión de energía. El momento es que nosotros comemos algo y eso se convierte en parte de nosotros. Entonces, para que ese metabolismo se dé, nosotros tenemos que tener suficiente hidratación. Sí. Para que todas las funciones de nuestro cuerpo sean fluidas, o sea, que vaya todo acorde como debe de ser, nosotros, nuestro cuerpo tiene que estar hidratado. La hidratación, obviamente, la mayoría de las personas, pues, viene su hidratación de forma en agua. Ok. Ok, la mejor manera de hidratarnos es a través de las frutas y vegetales, ¿verdad? O sea, lo que es la piña, lo que es la sandía, recordemos siempre en ayunas y no hay que mezclar frutas ácidas con frutas dulces. Pero esa es la mejor manera de hidratar porque ellos contienen los minerales que uno necesita. Sí, me preguntan acá, doctor, muy buenos días, excelente el tema. Gracias. Bueno, saludos especiales que están grabando desde Masaya, hablamos acá de Masaya, dice el mensajito. Pero nos dice, ¿cómo saber si una persona está deshidratada? ¿Cómo hacer? Ok, interesante pregunta. Miren, cuando ustedes tienen sed, que sienten la boca, que la tienen seca, ustedes ya están en el 2% de deshidratación. 2% parece que no es mucho, ¿verdad? Porque uno piensa 2 de 100. En realidad, con el 17% que este cuerpo esté deshidratada, te morís. ¡Guau! Con el 10%, así es. Entonces es importante, ya cuando tenemos el 2%, nosotros ya estamos deshidratados. En otras palabras, el hecho de que usted no tenga sed, no quiere decir que usted está hidratada. ¿Me explico? Otra pregunta. Usted es uno de consumir. Sí, otra pregunta me hacen por acá. ¿Cuál es la diferencia de la deshidratación, de no tomar líquido o la deshidratación cuando una persona, bueno, creo que quieren decir cuando está enferma o cuando tiene diarrea, me imagino, o temperatura? Ok, bueno, cuando no hemos tomado suficiente agua, pues sencillamente, pues nuestro cuerpo no tiene los líquidos. Como cuando hay insolación, me imagino, ¿verdad? Así es. Estamos dispuestos a grandes cantidades de calor o del sol. Así es. Cuando las personas tienen o vómito o tiene diarrea, obviamente se está pegando una enorme deshidratada y junto con agua está perdiendo muchos minerales. Sí. Hablando de minerales, esto es algo importante. Miren, en realidad la mayoría de nosotros nos mantenemos deshidratados por una sencilla razón. Nosotros, el diseño de nosotros, de nuestro cuerpo, para que nuestras células reciban el agua y las células se hidratan, nosotros deberíamos de consumir en el agua de 63 a 65 minerales. Esa es la cantidad de minerales que encontramos en el agua de río. No importa si ese agua al tiempo o agua helada. No, no, no importa. Otro de los mensajes que me preguntan por acá. No, no importa. El mito es que el agua fría engorda. Eso es un mito. Ok, excelente. Al contrario, los aligera el metabolismo. Pero para mantener un metabolismo aligerado, no, ni de eso estábamos hablando. No, no, está bien. Parte del metabolismo decía... Estábamos hablando, sí. A veces queremos que ir rápido y ya evacuamos y todo, ya estamos hidratados nuevamente. Nada tiene que ver. Así es. Esto es lo que ocurre. Para que el agua verdaderamente hidrate su cuerpo, el agua debe contener de 63 a 65 minerales. Sí. Que es lo que nosotros estamos supuestos a tomar, que es el agua de pozo, el agua de ríos, etc. Sin embargo, el agua que nosotros tomamos, que tomamos del chorro, solamente contiene dos minerales, sodio y potasio. Sí. Entonces, ¿cuál es el problema de eso? Nosotros tomamos y sentimos rico en la lengua, porque sentimos lo que nos mojamos. Lo fresco. Pero verdaderamente nuestro cuerpo no está hidratado. Una manera de hacerlo es la siguiente, ¿verdad? Esto es importante, tengan cuidado con esto. Tomen nota, tomen nota. Tomen nota, para uno rehidratar el agua, es importante ponerle, siempre que venga a tomar agua, ponerle un poquito de sal. Es bueno. No puede sal fina, porque la sal fina está desmineralizada. Sí. En cambio, la sal gruesa contiene los minerales que necesita el agua para que verdaderamente tenga los electrolitos que necesita. ¿En cuánto tiempo? Es un poquito lo que le van a poner, no van a creer que es una cucharada o una cucharadita. Es una puntita, es la puntita de los tres dedos, así más o menos. Y tiene que ser sal gruesa, sal fina, malo. Excelente. ¿Y cuánto tiempo, me preguntan también por acá, podemos hidratar nuestro o rehidratarlo nosotros, nuestro cuerpo? Es algo, eso es algo que tiene que ser de poco a poco, porque por más que nosotros, por ejemplo, tomemos mucha, mucha agua, nuestro cuerpo parte de esa agua, la expulsa y parte la absorbe. Entonces, es algo que nosotros tenemos que tomar agua durante todo el día. Aproximadamente, se dice de 8 a 10 vasos, pero en realidad todo eso depende. Por ejemplo, si nosotros ahorita que estamos aquí bajo el sol, calor, obviamente necesitamos más agua que cuando estamos en el estudio. Así es. En el estudio necesitamos menos agua, porque obviamente, ¿verdad? Sudamos menos o no sudamos. Entonces, es importante eso. Una manera de sacar cuánta agua necesita uno es un cálculo que es bastante bueno, que es el peso de ustedes, lo dividen en 16 y eso le va a dar más o menos cuánto necesitan. Otra cosa, a la hora de... Lo dividimos, o sea, por ejemplo, peso 120, lo divido por 16. Ajá. Y esa es la cantidad. Esa es la cantidad de vasos de agua. ¿Por 16 o en 16? En 16. ¿Cómo es eso? Vamos a dividir los 120 libras, lo dividimos en 16. Entre 16. Entre 16. Excelente. Entonces, de esa manera nos va a dar un número de cuánta agua necesitemos. Pero recordemos que el agua tiene que tener sus minerales, porque si el agua no tiene minerales, pues no nos hidratamos. Bueno, ya casi nos vamos, doctor. Encantada de que nos haya acompañado, pero una consulta más nos dice, en el caso de las personas que padecen de retención de líquido, ¿qué cantidad de agua deben de tomar? Porque estamos hablando del mismo líquido o de otro. Claro, no, no tiene problema, ¿verdad? Al contrario, muchas veces, de hecho, la falta de agua crea retención de líquido. Oh, ok. Eso lo podemos ver en las personas. Qué interesante, doctor. Sí. Usted puede ver a las personas, por ejemplo, que pasan una deshidratación, una insolación. Sí. Uno de los signos es que va a ver que empiezan a tener restricción de líquido en las ojeras, perdón, bolsas en los ojos. Entonces, en realidad, uno tiene que tomar bastante líquido, independientemente. Excelente. Gracias por habernos acompañado. Yo estoy feliz y contenta. Acá, miren, mi raspado ya se deshidrató. Y así nos deshidratamos nosotros, pero ya nos vamos a tomar ese exquisito raspado. Y yo, doctor, yo sé que a usted dice que hay que comer así al suavecito, pero todo exceso perjudica. Pero yo creo que un vigorón... Y el vigorón se debe comer con las manos, no con algo. Nosotros vamos a continuar con más allá en Acción 10 en la mañana. Hoy voy a probar este vigorón riquísimo en la morena. La morena del Parque Juanita. ¿Quiere usted? Sí, claro que sí, vamos a probarlo. Bueno, nosotros nos quedamos comiendo para acá. Continuamos con más allá, muchachos. Delicioso. Aprovecho. Mmm